Hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo video del canal y estamos aquí una vez más en un video tipo 2.0 Este, así un semi-blog Y si se preguntan Eugenio, tu canal es de gaming, ¿por qué haces un blog? Bueno, pues es porque tengo una buena noticia, ¿vale? Este, justo hace como 3 o 4 semanas me dijeron que me podía inscribir a una network Para que me dieran pues los resultados, así como YouTube Statics, pues igual, pero a network También como haces Social Blade, que pones por ejemplo tu username y tal Y me inscribí, pero yo no sabía que en realidad me estaban inscribiendo a la network Y pues me mandaron 2 o 3 invitaciones y no les hice caso hasta que dije, bueno, pues ya que Yo había dicho que iba a tener, este, pues ya iba a tener un partner ya que tuviera más suscriptores Pero bueno, no importa Así que a ver, vengo por aquí Apro de esto, no, este no era de seguro, ya lo tenía abierto, ¿verdad? Sí, 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 claro que sí La partner se llama Freedom Que también viene de una, de otra partner que es BEBX Network Que la verdad está bastante genial por lo que ofrecen No es una partner muy conocida Y tiene, pues la mayoría de sus miembros son ingleses o americanos Así que, pues, no tienen servicio en español Lo que en realidad a mí me mola más porque así, pues no tengo llena O sea, no está llena de españoles o de hispanohablantes, mejor dicho Ya estoy discriminado a los españoles De personas hispanohablantes y pues así puedo afirmar que soy de los únicos Vale, si se preguntan por qué tengo el cabello así Es porque me lo corté hace poco De verdad que nunca lo hago, pero lo tenía que hacer Porque ya tenía como 20 centímetros de largo Y luego, el pelo, este, el cabello Y pues por eso Y, y traigo un suéter porque, eh, de verdad que ahorita está haciendo calor Pero, pero pues me acabo justo de meter a bañar Y salí Eh, se supone que hoy debía de haber otro video Pero dije, bueno, pues este, como es un video de una noticia Y es bastante importante Pues lo voy a publicar Así que este video se va a publicar el día 20 Y ya para mañana, pues quizás este, el tutorial de Minecraft que hice O otro tutorial donde digo Cómo tener un servidor gratis De Minecraft Sí, vale Este Aquí está su página oficial por si la quieren ver Eh, que está bastante guay también Eh, porque Este, tiene varias cosas en el contrato Varias cosas Que no son únicas Pero, pero son buenas Por ejemplo, que te puede salir cuando tú quieras Solo tienes que avisar con 30 días de anticipación y tal Este, tienes un dashboard Que, que también está bastante genial Aquí donde te dice todas tus, tus estadísticas y tal Eh, no hay un pago mínimo Hay ganancias ilimitadas Tú eres dueño de tu contenido Este, te dan una cuenta Para que, para que tú puedas descargar Este, música sin copyright Para, pues, para usar La en tus videos, obviamente Así que, seguramente descargue una y la ponga en el siguiente video O en este ¿Quién sabe? Este, esto del cabello Lo tengo bastante Es que se me hace muy corto Y me molesta Ah, sí, tiene soporte profesional Solo que, solo tiene inglés Así que, pues, si estás buscando una network Y no sabes hablar inglés No te recomiendo que, que, que tú no haces Pero, pero es bastante wey Así que, si sabes inglés Sí, 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 hazlo Ah, y por cierto Me regalaron un servidor O sea Este, no el servidor en sí Sino Ellos hostean un servidor Que, que yo elija en Minecraft Este Donde tengo hasta un cupo De, de, de cinco jugadores Y tal Y, pues, está bastante wey Y esto solo te lo dan Si eres, si eres partner de Pues, de la network Este Busquen si, si alguien más está usando mis videos Para, para monetizarlo O, pues, para Este Eh, demandarlo y tal Tiene bastantes cosas Y, y el dashboard La verdad es bastante genial Eh, miren estos Se parecen a los míos Pero los míos yo los hice Ah, de verdad Alguien me preguntó Que hice ¿Cuál era el tema que usaba? Pues, este No me gusta ningún tema De los que vi Así que yo hice el mío Por eso Eh, por eso todo lo tengo personalizado Es porque yo lo hice Vale Y también, este Iba a hacer el sistema operativo De hecho, tengo otro sistema operativo Pero, pero este lo uso más para grabar Y tal Este Y, y, y justo hice Hice este Background Porque dije Bueno, pues, quiero Quiero cambiarlo Y le quiero poner un logo Y le puse Pues, le puse el logo de Ubuntu Que es uno de los mejores sistemas operativos De código virtual Que hay Pasado sin Linux, obviamente Ah, además Además de De todas esas cosas que tiene Que te dan Pues, que te sponsorizan Y tal Y te dan un servidor Este Cuando tú publicas un video Puedes elegir que Que la network Automáticamente lo publique Este Pues en un En el mismo dashboard Pero, pero no sé Cómo se llama realmente Para que otros usuarios De la misma network Pues se pasen por tu canal Y, y pues Vean el video Le den me gusta y tal Eso también está bastante genial Si se preguntan Por estas ojeras Es porque llevo mucho tiempo Siendo real Vale Y pues esto sería la noticia Está bastante genial Realmente Y Está contento Ya tengo network Dije que no Que no iba a tener hasta Pues hasta ya después Pero bueno Ya la tengo Solo tendría que Actualizar algunos datos Ahorita La tengo desde ayer Pero todavía no Actualizado unos datos Por ejemplo Añadir Este La billetera de paypal Y tal Eso lo voy a hacer justo ahorita Bien Bueno pues esto sería todo Espero que les haya gustado Y no olviden de darle un like Al video Creo que nunca había hecho esto Se me está pegando Es que justo Me invitaron A hacer parte de Es un evento Que organiza youtube Donde Donde tú estás viendo Otros youtubers Dando consejos Y después tú Tú das tu propia Recomendación y tal Y lo escribes Y llenas formularios De estos tipos De goble Estos típicos de goble Y pues la verdad Está bastante genial Y esto se me pegó Porque estaba viendo A una youtuber Que hace mucho esto Dale un like Dale un like Este Que le den un me gusta Y que se suscriban Y tal Y ya tengo Paranel De hecho Podría Aplausos Por cierto Este es un piano Virtual Que lo publique Y le hice una review En un video pasado Así que Pásense por él Ándale tú Haciendo spam En tu propio canal Bien esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Tutorial O review O noticia Hasta la próxima Adiós O reporte Un abrazo Y nos vemos Ok